Ja, ja y más ja, que en México no se puede brincar la ley. Pregúntenles en el Estado de México, a escasos días de terminar las campañas electorales, ponen anuncios espectaculares, con fondo verde que dicen, el verde es energía, el verde es salud, el verde es tranquilidad. Pero no crean que es publicidad el partido verde, no. Son anuncios del gobierno del Estado por la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. Y hay la necesidad imperiosa de ponerlos pero ya. Pero eso no es todo. Otros con fondo rojo que dicen, ganamos todos. Pero no piensen que son publicidad del PRI, no. En letras chiquitas dice, si donas sangre, por la conmemoración del Día Mundial del Donante, el 14 de junio. ¿Y por qué no ponen unos con fondo azul? Que digan, el azul es patriotismo. Pero no, no crean que por el Partido Acción Nacional, sino por el Día de la Marina Nacional de México, el 1 de junio. Esa no es importante. Digo, si el tema no es político, ni partidista, ni electoral, pues se les pasó esa importantísima fecha en azul. Porque el mar es azul. Entre azul y buenas noches.